Ese fue el sonido que dio la alerta a quienes la mañana de este miércoles se encontraban en el interior del hospital obstétrico Ángela Loaiza de Ollague, del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. De inmediato el personal médico de la maternidad inició el protocolo de seguridad evacuando a todas las pacientes y sus bebés. Se dio ya la alerta de que el fuego había sido controlado y estábamos ya en las tareas de revisar de que todo vaya en un orden restableciéndose para evacuando personal, evacuando parte del material, etc. A pesar de la emergencia, la salida se efectuó en completo orden. Las mujeres que habían cumplido sus labores de parto dejaron la maternidad aún con sueros en sus extremidades y sus hijos en termocunas. No registramos pacientes complicados, fueron todos referidos a otras casas asistenciales, se activó nuestro plan de contingencia. Nuestro servicio de antiincendio, nuestro personal estuvo plenamente capacitado, nuestras instalaciones de antiincendios funcionaron a la perfección. Trece bebés y sus madres, además de otras pacientes, fueron llevados a los hospitales de pasaje en Machala para continuar sus tratamientos. Mientras que en la maternidad, muchos aunaron sus esfuerzos para extinguir las llamas que habrían iniciado en una bodega del tercer nivel del nosocomio. Afortunadamente, lo que se inició desde el primer minuto sirvió porque eso hubiese sido catachófrica. Tras la evacuación, el incendio fue controlado rápidamente por los bomberos. Ahora las investigaciones deberán determinar el origen del siniestro que afectó la maternidad inaugurada hace solo dos años. Informó Ítalo Ruiz.